Este año se han colaborado con nosotros hasta 60 municipios en Comunidad Valenciana, Región de Murcia e Isbalears. Por lo tanto, un éxito absoluto. Es un ejemplo clarísimo de esa línea de actuación que va muy en línea con tratar de conscienciar a los ciudadanos de que este mundo lo tenemos que mantener, tenemos que hacerlo mejor para que la generación de fructuras lo puedan disfrutar. Estoy agradecido a la oceanografía, a toda la gente que está ahí, trabajando para conscienciar a la gente, para salvar animales y por toda la trabajo que hacéis por la biodiversidad y, en este caso, por el Mediterráneo. Como el mar es dinámico y como las cosas van cambiando, pues no solo tratamos de recordar a la gente, trabajar con la gente para proteger las fructuras que están aquí, sino ahora también tratamos de proteger esos nidos que están empezando a hacer aquí esas fructuras marinas.